Volvía por la ruta luego de unas cortas vacaciones, hará unos 6 años, y en dirección a la ciudad me doy cuenta de que no tenía ganas de volver, de que no me entusiasmaba en lo más mínimo la vida que me esperaba al regreso. Y sabía por qué. Lo que me esperaba era un trabajo que ya no me llenaba de algún modo. Un trabajo en el que me iba muy bien. 10 años como socio de una agencia de comunicación, en la cual hemos trabajado con las marcas más grandes del país y de la región, haciendo grandes campañas. Nos fue realmente muy bien, con un equipo muy lindo. Gané dinero y pude hacer cosas lindas con ese dinero, como cancelar la hipoteca de la casa de mis padres, o pedirle matrimonio a mi mujer en la terraza del Empire State. No sé, cosas increíbles, soñadas. Sin embargo, el dinero no era todo. Y el trabajo ya se me estaba haciendo como demasiado rutinario. Había perdido la chispa. Y lo había aceptado en ese coche mientras volvía, luego de unas cortas vacaciones. Y entonces dije, bueno, cuando vuelvo comienzo a crear algo nuevo. Comienzo a crear algo nuevo. Comienzo a crear algo que realmente me entusiasme. Algo que quizás esté más alineado a lo que hago. Yo ya venía con todo este tema de la creatividad. Había publicado el camino de la creatividad. Ya estaba con los videos. Ya tenía mi podcast. Venía más encaminado por ese lugar. Entonces dije, bueno, vamos a emprender algo nuevo alrededor del tema de la creatividad. Y así nace lo que en su momento llamó Make. Make era la versión anterior a Gaiky. Esta historia la conté varias veces. Pero no me voy a extender demasiado. Simplemente les quiero contar una anécdota bien concreta. Entonces nace Make. Digo, bueno, vamos a hacer un laboratorio creativo en el cual vamos a capacitar a las personas, emprendedores, equipos. Bueno, a las personas que quieran tener ideas, desarrollarlas, convertirlas en emprendimientos, etc. Yo veía que en la ciudad no había nada así. Estoy hablando previo a la pandemia, previo a la virtualidad, al Zoom, a todo eso. Y entonces me puse en campaña para crear Make. Un logo, una página web. Busqué un espacio, lo alquilé en el centro de Buenos Aires. Y preparé dos cursos o dos workshops. Uno me acuerdo que era creatividad para emprendedores y el otro era marketing digital para emprendedores. Eran dos cursos que podía dar yo porque era el único miembro de Make. No tenía equipo, no tenía socia, no tenía nada. Entonces, una vez que tenía todo listo, esto me habrá llevado unos dos o tres meses prepararlo, organizo una charla abierta en las oficinas que había alquilado. Una charla abierta en la cual tenía como dos objetivos. En primer lugar, hacer una especie de presentación en sociedad de Make. Y la otra, bueno, poder formar los dos primeros grupos para los dos primeros workshops. O sea, que se inscriban personas. Me acuerdo que hicimos de todo. Hice banderas, hice folletos, hice unos flyers re lindos, re lindos con las caras de los grandes creativos de la historia y frases y el logo de Make. Bueno, después preparé cuadernillos que tenía en el programa, ¿no? De los dos workshops. Bueno, un montón de cosas. Llegó el día de la charla abierta. Habíamos preparado las sillas. Me acuerdo que habíamos preparado como unas 30 o 40 sillas porque se habían notado muchas personas. Pero lo cierto es que vinieron muchas más. Vinieron más de 100. Había gente por todos lados. Sentados en el suelo, contra las columnas, en la ventana, etc. El lugar explotaba de gente. Y yo dije, wow, esto arrancó a lo grande. El sueño se realiza. Gracias, universo. Me acuerdo que al costadito habíamos armado una mesa con mis libros y otra mesa de Make. Para que las personas se pudieran inscribir en los workshops. Yo había preparado una charla sobre creatividad y después se enganchaba con el tema de los workshops. Bueno, vinieron más de 100 personas. Estuvo buenísimo. Nos sacamos fotos, etc. Le había pedido a mi madre que esté en la mesa de Make para hacer las inscripciones. Cuando termina la charla se van todos. Yo recontento. Le pregunto a mi mamá cuántos se habían inscripto. Y no se había inscripto nadie. No se había inscripto nadie. Y ahí, obviamente, que lo primero que viene es una gran decepción. Pero yo que ya venía teniendo cierto recorrido emprendiendo y arrancando de cero. No era mi primer emprendimiento. Era el tercero o cuarto. Y que sabía que a veces los emprendimientos y la vida en general te levantan la guardia y te dicen, vamos a lucharla un poco. En ese momento creo que dije por primera vez una frase que la repito hasta el día de hoy. Sobre todo en los momentos en los cuales las cosas no salen. Que es, a mí no me para nadie. No me para nadie. Y entonces ahí empecé a hacer una especie de trabajo de hormiga, de difusión, para lograr armar estos dos primeros grupos. Que por suerte lo pude hacer. En dos meses se armó un equipo de siete personas para un workshop y un equipo de diez personas para el otro. Y ahí arrancó Make. Y ahí arrancó la historia de lo que hoy es el Laboratorio Gaiky. Y después pasaron un montón de cosas en el medio. ¿No? Pero costó mucho. Y si yo miro lo que hoy es el Laboratorio Gaiky. Y te puedo contar rápidamente un par de cifras. En el último año y medio han pasado más de mil personas. En el programa de Coaching Creativo certificamos a casi 520 y pico de creativos en más de 30 países. Hicimos dos eventos masivos, uno virtual y uno presencial. Llenamos un teatro en abril. En diciembre del año pasado hicimos en Inspira con más de 600 inscriptos. Realmente nos va bien. O sea, nos va bien. Estamos contentos porque podemos trabajar de lo que nos gusta. Y somos un equipo ahora. Y tenemos ideas. Y nuestro trabajo nos sostiene. Y eso está buenísimo. Pero desde aquella primera tarde. En la cual nadie se inscribió a mis workshops. Y yo pensaba que mi propuesta estaba buena. Y sigo diciéndolo. Estaba buena. Lo que pasa es que obviamente había que madurar algunas cosas. Pero desde aquella tarde hasta hoy. Seis años y medio aproximadamente. Aprendí algunas cosas. Y eso es lo que te quiero compartir en este episodio del podcast. A vos que estás emprendiendo. O que estás pensando en emprender. O que estás remando con algún obstáculo. Con algo que no se da. Hoy te quiero compartir. Hice un listado. Hay más de diez. Aprendizajes. Y cosas que forman parte de mi filosofía a la hora de emprender. ¿Sí? De mi manera de emprender. De mi mentalidad a la hora de emprender. De proyectar. Y que yo creo que son cosas que no son muy populares. Quizás algunas incluso van en contra de lo que muchos gurúes. De la abundancia y las seis cifras andan pregonando por ahí. Pero viendo la historia hoy. No te digo que estamos absolutamente realizados. Tenemos mucho por mejorar. Tenemos mucho por crecer. Pero estamos bien. Y hoy lo puedo disfrutar eso. Y viendo la historia. Te puedo decir. Mirando para atrás. Creo que estas son las cosas que más nos ayudaron a ir creciendo. Y a poder darle forma a lo que era inicialmente un sueño. Un laboratorio creativo. Inicialmente. Era un sueño. Y hoy es una realidad. Y en parte. Gracias a todos ustedes que nos acompañan. Así que bueno. Voy sin más preámbulos. Voy a ir a eso. Que son algunas cosas que. Como te digo. Me ayudaron demasiado. A escalar el sueño. No solo hasta que se vuelva realidad. Sino hasta que se vuelva sostenible. Hasta que funcione por sí mismo. ¿Sí? La primera de ellas. Es una ley que aprendí en mi época de. Es vendedor de agencia de comunicación. Uno cuando tiene una agencia de comunicación. Uno de los grandes trabajos que tiene que hacer. Más allá de preparar. Estrategias de comunicación. Es salir a vender. Salir a buscar clientes. Permanentemente. Y me acuerdo que tenía un compañero. En una de las agencias en las cuales trabajé. Que él decía. De 10 tiros que tirás. Uno vuelve. Y hoy yo. Parafraseándolo. Te digo. De 10 botellas que tirás al mar. Una recibís respuesta. Entonces. Esa para mí. Es como. El axioma fundamental. De toda mi filosofía como emprendedor. Esto lo hemos hablado anteriormente. No dejar de tirar botellas al mar. Porque la relación es. Cuanto menos. De 10 a 1. ¿Sí? Y esto lo veo mucho yo. En algunos emprendedores. Que dicen. Bueno. Yo preparé esto. Y le voy a dedicar todo mi tiempo a esto. Y lo lanzo. Y bueno. Y espero tener los resultados que deseo. Y etcétera. Y yo te diría que. En términos de comunicación. Tira 10 botellas. En términos de producto. Tira 10 botellas. En términos de estrategia. Tira 10 botellas. En términos de. Acciones de difusión. Tira 10 botellas. Porque te va a volver por lo menos una. Te va a volver por lo menos una. Lo segundo. Que me. Que me funcionó. Y me sigue funcionando mucho. Es. Obviamente planificar. Uno. Por ejemplo. En lo que era el laboratorio. Uno siempre tiene una agenda. De cosas que va a hacer. ¿No? Sabemos que ahora. Viene el workshop. De quiero escribir un libro. Después viene el workshop. De flor. De cambiar mi mundo. Después viene coaching creativo. Tenemos un plan de acá. Fin de año. Pero nunca te quedes con el plan. Y si estás cómodo con un plan. Eso es una mala señal. Nunca dejes de buscar. Cosas para hacer. Que enriquezcan el plan. Te doy un ejemplo bien concreto. El año pasado. Terminando el año. Para octubre. Más o menos noviembre. El año ya estaba. Terminábamos la última edición. De coaching creativo. Y había sido un buen año. Para el laboratorio Gaiqui. Pero Nati. Nati Rivas. Que es parte del equipo. En algún momento dijo. ¿Y por qué no hacemos un festival. De creatividad virtual. Que esto. Que el otro. Y en su momento dijimos. Bueno. Pero quedan dos meses. Llegamos a producir un festival. De creatividad virtual. En el tiempo que tenemos. Si el plan ya estaba cerrado. Como que no había mucho lugar. Bueno. Intentémoslo. Hagámoslo. Lo producimos en no sé. Veinte días. Fue el Inspira. Se inscribieron seiscientas personas. En vivo había concurrentemente trescientas. Facilitaron nueve coaches creativos. Fue una locura. Un sábado hermoso. De pura inspiración. Del cual nosotros. Además. Después. Tuvimos la posibilidad. De incorporar un montón de participantes. A los programas que brindamos. ¿Entendés? Y eso fue. Una iniciativa totalmente disruptiva. En el plan. No estaba planificado. Se nos ocurrió una idea. Dijimos. Intentémoslo. Y salió muy bien. Así como hay otras que no salen bien. Pero lo que te quiero decir es. Si estás cómodo con el plan. O con la proyección de lo que estás haciendo. Eso es una mala señal. Es una mala señal. Porque es señal de que probablemente. Te estés perdiendo a hacer cosas. Que quizás no demandan tanta energía. Quizás no demandan tantos recursos. Pero pueden ser muy. Pero muy beneficiosas. Para tu emprendimiento. ¿Sí? Otra cosa que te quiero. Compartir. Viste que todos los emprendimientos. Tienen como tiempos muertos. ¿No? Tiempo en lo que no pasa nada. Como decir. Bueno. ¿Y ahora qué hago? Te levantás a la mañana. Mirá. Si posteo algo en Instagram. ¿No? Bueno. En esos tiempos muertos. Copia el resto. Entrá a los Instagram. De otros emprendedores. A las páginas web. Analizá que están haciendo. Tomá lo bueno. Y mejoralo. Tomá lo bueno. Y mejoralo. ¿Eh? Yo tengo como sesiones de. Bueno. Esto viene de la época también. De agencia de publicidad. ¿No? Los creativos tienen sesiones de buscar refes. ¿No? De buscar referencias que básicamente se pueden a mirar publicidad de otras partes del mundo. Bueno. Podés hacer lo mismo. Cuando no pasa nada. Salís a buscar referencias. Salís a mirar qué hacen otros emprendedores. A tomar algo. Y a meterlo dentro de lo que vos estás haciendo. ¿Eh? Pero cada día vas a tener una tarea. Te lo puedo asegurar. ¿Eh? Y no significa que todo el tiempo tengas que estar asumiendo nuevas iniciativas, grandes, etcétera. Sino que todos los días podés estar intentando cosas. ¿Eh? No con el objetivo de tener más ventas o más resultados. Sino a veces simplemente con el objetivo de no cortar la dinámica. Que no se corte la acción. Que siempre estés en una dinámica de ritmo. De movimiento. ¿Eh? Otra cosa que te quiero compartir. Que a nosotros nos ayuda mucho. Es tener una especie de ritual de balance. Muchas veces no podemos tomar buenas decisiones. Porque no podemos sacar buenas conclusiones. Y no sacamos buenas conclusiones. Porque no hacemos los balances correspondientes. ¿Eh? Yo tengo un notion. Mi notion. Estoy permanentemente todos los días midiendo un montón de cosas. En relación a mi esfuerzo. Desde qué cosas me hacen sentido. Hasta qué cosas tenemos que, no sé, mejorar en alguno de nuestros procesos internos. Todos los días estoy midiendo todo. Y llega el viernes, llega el sábado, llega el domingo. Y yo me siento por lo menos media hora a ver ese panel. Y decir, bueno, a ver cómo venimos. Para dónde vamos. Qué se puede mejorar. Qué puedo intentar. Qué aprendí. Etcétera, etcétera. Si no haces eso, es muy poco probable que puedas. Por un lado, tomar buenas decisiones. Y por el otro lado, aprovechar las oportunidades que se te están escapando. Porque esa es otra. Yo siempre vivo con la sensación de que hay una oportunidad ahí que se me está escapando. Y que tengo que salir a buscarla. Y esto también forma parte de mi forma de ser y mi actitud. ¿No? No digo que vos tengas que vivir igual. Pero muchas veces cuando uno sabe lo que sale a buscar, lo encuentra. Lo encuentra. Si estás iniciando en tu emprendimiento, si estás arrancando, si estás en las primeras etapas. Te recuerdo algo que hablamos hace algunos episodios cuando hablábamos de las ventas y de poner el precio y de todo eso. El objetivo no es más ventas. El objetivo es más recomendaciones. Más recomendaciones. Entonces que las personas que conocen lo que vos haces se vayan maravilladas. Te recomienden a su mamá, a su tía, a su amigo. Ese es el objetivo. Entonces, cuando uno tiene ese objetivo, uno inmediatamente se da cuenta que tiene más trabajo para hacer adentro que afuera. Mis workshops tienen que ser inolvidables. Mis programas tienen que ser extraordinarios. Siempre tengo que encontrar la manera de enriquecer lo que hago para que las personas realmente perciban que no solamente estoy ofreciendo un curso con información, con materiales. Sino que verdaderamente estoy ofreciendo una experiencia que incluso en algunos casos puede ser transformadora. Y ese sigue siendo el objetivo al día de hoy en el laboratorio. Te lo puedo asegurar. Hay meses que vende más, meses que vende menos. Pero la variable que nosotros estamos mirando permanentemente es cómo te enteraste del programa. Si alguna vez hiciste un programa con nosotros, te habrás dado cuenta de que cuando te inscribiste preguntamos eso. Y ahí es lo que estamos viendo. Algunas personas nos dicen, llegué por la publicidad y está muy bien. Y otras nos dicen, llegué por recomendación. Y eso es lo que más nos importa. Que nos recomienden. Y en línea con esto, otra cosa que te quiero recomendar, es que le aportes un factor sorpresa a todo lo que hagas. El factor sorpresa es muy pero muy efectivo para generar empatía, para generar atención, para generar interés. Viste cuando compras un producto y de repente te viene con una caja que no te esperabas o la abrís y tiene una frasecita que no te esperabas. Eso es factor sorpresa. Bueno, las personas que hicieron coaching creativo con nosotros saben que cada sábado hay factor sorpresa. Y queda una anécdota de ese factor sorpresa. Las personas que hacen un curso conmigo saben que al final siempre hay factor sorpresa. Bueno, eso es una gran herramienta para generar esto que te digo. Ese vínculo que va un poquito más allá de una mera transacción entre alguien que aporta valor y alguien que compra. Vos podés aportar factor sorpresa a la comunicación, podés aportar factor sorpresa al proceso de venta, podés aportar factor sorpresa a la experiencia de usuario, de tu workshop, de tu producto, de tu página. Podés aportar factor sorpresa al post, al post-venta. Yo a veces mando mails inesperados a personas que tomaron mentorías conmigo simplemente para sorprenderlas y para que sepan que me acuerdo de ellas. Y que estoy atento a cómo les va. Y eso es factor sorpresa. Y eso también es una manera de conectar a un nivel mucho más humano. Todo esto que te estoy compartiendo, y ahora tengo un par más, es mi manera de que no me pare nadie. Son mis pequeñas herramientas o mis pequeñas iniciativas que hago para seguir siempre para adelante. A pesar de los resultados, a pesar de que a veces aparezcan problemas, obstáculos, a pesar de que uno lanza un curso y no lo compra nadie. Pero todo lo demás que hago es mi manera de seguir para adelante. De ser imparable y asegurarme de que mi emprendimiento siga creciendo. Quizás no a veces a nivel económico, pero sí en otros factores, en otras dimensiones. En línea con lo que te decía recién de aplicar factor sorpresa y de generar estos vínculos más humanos con las personas, Otro consejo que te quiero dar es siempre pedir feedback para todo. Pedir feedback del proceso de venta. Pedir feedback de la experiencia de uso de tu producto o servicio. Pedir feedback de la comunicación. Pedir feedback. Feedback es que te digan cómo la pasaron. Cómo se sienten. Cómo están. Es muy importante que lo sepas. No para que te digan bien. ¿Por qué te van a decir bien? ¿Cómo estás? Bien. Pero a veces, después del bien, viene algún comentario que te da algún indicio de Ah, podría aprovechar esto, podría mejorar lo otro, debería cambiar esto, debería intentar lo otro. El feedback siempre enriquece. Siempre es una... Para mí el feedback es mi... En términos generales en el laboratorio de aquí es, te diría, mi método fundamental de ideación. Todas las ideas que surgen del laboratorio en general vienen del feedback de ustedes. ¿Sí? Bueno. Otra cosa que te quiero recomendar es, seteate en invertir más tiempo que dinero. Y esto se lo digo a todas aquellas personas que sientan que... Necesitan invertir más dinero en publicidad, en recursos, en plataforma, en tecnología. Todo eso puede ser cierto. Pero en mi ecuación, ¿sí? Siempre intento que la inversión de tiempo sea superior a la de dinero. ¿Y cómo mido esto? Bueno, es muy simple. Yo tengo un valor hora. Yo sé cuánto vale mi hora de trabajo. Y eso vos lo podés hacer. Vos podés ponerle un valor a tu hora. ¿Sí? Una vez que sabes cuál es tu valor hora, bueno, sabes cuánto estás invirtiendo, si querés medirlo por dinero, ¿no? Cuánto estás invirtiendo en tiempo y cuánto estás invirtiendo en dinero real. En dinero de tu bolsillo que va a parar, por ejemplo, a publicidad. Siempre asegúrate de invertir más tiempo que dinero. Y un par más. Estoy acá revisando las anotaciones porque esto lo vengo anotando desde hace un ratito. Son varias, como habrás visto. Siempre asegúrate de tener alguna propuesta, alguna iniciativa, algo que abra. Algo que abra puertas, algo que abra exposición, algo que abra caminos. En mi caso, por ejemplo, yo siempre pienso en que tengo que tener o alguna propuesta o algún producto que sea gratis. ¿Para qué? Para que me abra camino a nuevas personas que no me conocen. Por ejemplo, el podcast es gratis, ya lo sabemos. Pero mi libro, que lo podés bajar, el camino a la creatividad, entras a gaiki.org barra el camino, te bajás un libro gratis. Y me conoces. Y conoces el laboratorio porque el libro lo bajás de la web del laboratorio. ¿Sí? Pero no solo el libro. Todos los meses tratamos de que en el laboratorio haya una charla abierta, una masterclass, algo que sea gratis, abierto. Que nos abra camino hacia nuevas mentes, nuevos corazones. ¿Sí? En paralelo con otros productos que obviamente tienen su valor y que se cobran. ¿No? Un par más. Vamos a deconstruir esta noción de que postear en Instagram o en LinkedIn o en Twitter o en TikTok es trabajar en tu emprendimiento. O sea, suma, ayuda. Pero fíjate todas las otras cosas que te estoy proponiendo hacer. ¿Sí? Entonces, si podés reprogramar tu cabecita para dejar de pensar tu emprendimiento solamente en función de posteos de Instagram, te puedo asegurar que mucho mejor. Y esto no cae del paracaídas. Esto cae de horas y horas de mentorías que brindo a emprendedores y que me doy cuenta que piensan sus emprendimientos en función de posteos de Instagram. ¿No? Instagram es un canal de comunicación. Está bueno. Pero un emprendimiento se construye y se sostiene con un montón de iniciativas que van por un montón de otros lados. ¿Sí? Como todas estas que te estoy contando. ¿Ok? Bien. Y las últimas dos quizás son las más humanas, por decirlo de algún modo. La primera de ellas es Mostrate Más. Yo me di cuenta que los emprendimientos que mejor funcionan son aquellos en los cuales tienen un altísimo componente personal y humano. Yo sé que las personas que se acercan al laboratorio lo hacen porque me conocen a mí, o conocen a Flor, o conocen a Nati, o conocen a Ale, o conocen a Clara, o conocen a cualquiera de los coaches creativos que forman parte de nuestra red. Y conocen a alguien y entonces dicen, bueno, yo conecto más con la manera de ellos. Y entonces se acercan. ¿Ok? Si nosotros no nos mostráramos, si nosotros nos escondiéramos detrás de un logo, detrás de un flyer, es muy poco probable que sepan quiénes somos. Y si no saben quiénes somos, es muy poco probable que se conecten. Entonces, esto es una recomendación que yo la doy siempre. En el programa de comunicación efectiva, el gran desafío que planteamos con Ailén durante el mes de trabajo es Mostrate Más. Ya sea que estés vendiendo clavos. Pero estamos en la era en la que las personas conectan con personas, no con marcas. Eso de que la marca cuenta la historia es muy siglo XX. Hoy son las personas las que cuentan la historia. En la medida de lo posible, animate, mostrate, entregate, presentate más al mundo desde tu emprendimiento, desde tu propuesta. Y la última de todas tiene que ver con esta. Y a la hora de mostrarte, no tengas miedo en también presentar tu sueño. Porque el sueño es lo que en definitiva convoca. El horizonte. En el caso del laboratorio, esto lo hemos hablado varias veces. El sueño es construir el espacio de creativos más grande del mundo. Una red que nos habilite, nos inspire y nos ayude a tener ideas y convertirlas en proyectos. Yo quiero construir el laboratorio y una corriente filosófica que lo acompañe. Y que perdure por muchísimos años. Ese es el sueño. Yo no sé si lo voy a lograr o no lo voy a lograr. Yo sé que en el medio, digamos en el camino, me encuentro con personas que conectan con ese sueño, se suben al barco y compartimos la experiencia. Y otras no. Pero me parece que el sueño es un lindo argumento. Es un argumento muy humano. Es una linda excusa para encontrarte con los demás. Para aportar a los demás. Así que no tengas miedo de revelarlo, de contarlo, de proponerlo, de abrirte al mundo. Desde el sueño. Y todo esto es lo que vengo haciendo hace seis años y medio. Para asegurarme que el laboratorio no deje de crecer. Y si querés, me voy a otra dimensión de mi vida para asegurarme que mi proyecto musical no deje de crecer desde hace 20 años. De Quieto Connection. Algún día te voy a hablar un poco más de eso. Pero hoy me enfoco en el laboratorio porque siento que quizás es un emprendimiento que lo podés visualizar más fácilmente. El camino no es fácil. En el medio nos han pasado muchas cosas. En el medio tuvimos que cerrar el espacio porque se hizo difícil pagarlo y después vino la pandemia. En el medio sufrimos, por ejemplo, que nos roben el material de cosas que hacíamos. En el medio tuvimos una pandemia que nos dejó parados prácticamente cuatro o cinco meses y nos obligó a reconstruir toda la propuesta de valor. En el medio abrimos un montón de cursos para los cuales no se anotó nadie. Y sigue sucediendo. En el medio nos atraviesan crisis económicas. En Argentina ni hablar. Bueno, si sos de Argentina sabés de qué hablo. Pero a nivel mundial, la inflación, crisis que afectan a los diversos países que son públicos del laboratorio Gaiquí. En el medio, una y otra vez, nos encontramos contra un paredón de quizás no saber cómo resolver cierto desafío. O tener que cerrar un espacio. O tener que devolver un par de inscripciones porque no se armó el cupo mínimo. Pero yo rodeo todos esos desafíos y todos esos problemas y todas esas limitaciones de todo esto que te conté hoy. De todo esto que te conté hoy, que es básicamente mi propuesta de seguir adelante. Cada vez que algo no sale como lo esperaba, cada vez que algo no funciona, cada vez que los resultados no aparecen. Yo digo la misma frase que dije en ese coche cuando volvía de las vacaciones hacia la ciudad. Yo estoy en esta y ahora a mí no me para nadie. Y en este momento estoy grabando el podcast y quizás no tuve una buena noche y no tuve un buen día. Pero tengo estos 30 minutos para compartir con vos. Y ahora cuando termine voy a salir a correr, aunque tengo el cuerpo cansado porque vengo de un par de problemas personales. Pero me digo una y otra vez esta frase y la digo en voz alta, también a modo de terapia y de compartirlo con vos para que la digamos juntos. A mí no me para nadie. Bueno amigos, espero haber aportado algunas ideas y algunos puntos de vista para ayudarlos a que sigan haciendo que lo que sea que estén creando siga creciendo. Y no dejen nunca de crecer. Si uno quiere, así como nosotros las personas somos indefinidas y somos infinitas, nuestras ideas y nuestros proyectos y nuestros emprendimientos pueden crecer hasta el infinito. No hay límite mientras uno esté en esta sintonía de proponer, 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 proponer. Siempre sobre la base del disfrute. A mí no me para nadie porque yo amo esto y amo hacer esto y lo disfruto mucho. Si no fuera así sería muy, muy, pero muy difícil mantener y sostener esta dinámica. Bueno, en el laboratorio como siempre tenemos propuestas. Ahora sabes por qué tenemos tantas propuestas. Lo próximo que se viene el sábado 15 de julio el workshop Quiero Escribir Un Libro. Y sé que muchos de ustedes quieren escribir un libro o les encantaría publicar un libro. Ya sea que tienen una idea, tienen una novela que les gustaría contar o simplemente les gustaría plasmar toda su experiencia en un libro, en un ebook o en una obra. En su primera obra, bueno, el 15 de septiembre, el 15 de julio a las 10 de la mañana. Vamos a tener este workshop, va a ser dos horas. Yo te voy a contar básicamente cuál es mi método para trabajar en mis libros. Publiqué 14. Mis métodos para romper con los bloqueos. Mis métodos para organizarme. Y después un poquito de cómo funciona, ¿no? La estructura de publicación de un libro, si uno lo autopublica o si decide ir por el camino editorial. Todo lo que tiene que ver con la difusión, la producción, la edición, bueno, etc. Yo soy de los que creen que cada uno de nosotros debería por lo menos escribir al menos un libro en su vida. Todos tenemos algo para decir. Así que si te resuena el mensaje, te espero el 15 de julio a las 10 horas de Buenos Aires en el Laboratorio Gaiquí. Obviamente lo grabamos y si no puedes acceder en vivo vas a poder acceder a la grabación. Y lo otro que se viene ya en pocos días, en cuestión de 10 días, el workshop de diseño de vida. En edición asincrónica, para que lo hagas a tu propio ritmo. En total está diseñado para que vos puedas rediseñar tu vida en 21 días en la propuesta. Pero vos hacerlo a tu ritmo. Hay personas que lo hacen en una semana y hay personas que lo hacen en tres meses. Es un workshop que lo venimos haciendo hace varios años de manera en vivo, presencial. Pero ahora lo adaptamos a una versión asincrónica para que cada uno lo pueda hacer a su ritmo en el momento del día que quiera. Así que en breve estamos lanzando eso. Y lo otro que te quería invitar es a formar parte de la red de Coaching Creativo. Que iniciamos el 2 de septiembre. La inscripción ya está abierta y va a estar abierta por un mes y 15 días más. Aproximadamente el 20 de agosto cerramos las inscripciones. Se está armando un grupo re lindo, como siempre, para la séptima edición de Coaching Creativo. Tenés toda la info en gaiqui.org barra coaching guión creativo. Bueno, como siempre, como siempre, como siempre, agradezco de todo corazón el feedback que me puedas dar. Si me querés escribir por Spotify, acá tenés el mismo en la aplicación, podés dejarme tu comentario. O si querés, por mensajito privado de Instagram en arroba gaiqui.org o arroba facundoarena, mi perfil personal. Amo leer todos sus mensajitos, me inspiran, me dan ideas, pero por sobre todo, me dan la energía necesaria para seguir adelante. Aún en esos días en los cuales uno quizás no está tan bien. Te mando un abrazo enorme, espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté en grabarlo. Y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chau. 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 Gracias por ver el video.